Ya son muchos calendarios y ninguno olvidaremos Y ninguno olvidaremos Ya son muchos calendarios y ninguno olvidaremos Quedan escritos en el diario del corazón y el recuerdo Del corazón y el recuerdo Y gracias al escenario y a todos esos conciertos Tenemos cientos de amigos a los que nunca olvidaremos Y parece que fue ayer 30 años caminando Y parece que fue ayer Pues un año más y parece que no pasa el tiempo Estamos de nuevo a las vísperas de nuestras fiestas a grandes de San Pedro En honor al patrón San Pedro Alcántara Nada más que desear a todo el pueblo de San Pedro Alcántara Y las personas que vengan de fuera Unas felices fiestas y a disfrutar de ellas ¡Feliz Feria Sanpedreños! Y el arte como bandera Recorriendo los caminos Y el arte como bandera ¡Feliz Feria San Pedro Alcántara! ¡Feliz Feria San Pedro, Coló?